¿Por qué mataron al cantante del binomio de oro? ¿Quién dio la orden? ¿Trabajó en algún cártel mafioso? ¿Fue un ajuste de cuentas? ¿Enamoró a la mujer equivocada? Solo para ti, mujer de mis sentimientos, solo con una palabra, ¿cómo te quiero? ¿Qué será de mí? Son tan solo algunos de los grandes éxitos del vallenato, todos con la voz inigualable de una de sus glorias, Rafael Orozco. Marcó un antes y un después en la música de la región del Caribe colombiano. El vallenato salió a Latinoamérica gracias a Rafael y su binomio de oro, parte de una generación de grandes cantantes y bandas del vallenato comercial. Rafael Orozco llegó al estrellato en muy poco tiempo. Su vida pareció estar marcada por los sonidos y ritmos de Barranquilla. Una figura mítica en el género musical con un final abrupto y que, al día de hoy, es rodeado de misterio e incertidumbre. Su muerte conmocionó a los pueblos colombianos y venezolanos, pero después de las lágrimas vinieron las preguntas, muchas difíciles de responder. Rafael Orozco fue otro ídolo que anduvo por los caminos bifurcados que terminaron conduciéndolo a la muerte. Don Rafael Orozco Fernández y Doña Cristina Maestre Cuello tenían una familia numerosa, conformada por trece hijos en total, ocho mujeres y cinco varones. El miembro que resaltó el apellido familiar nació el 24 de marzo de 1954 en Becerril y se llamó Rafael Orozco Maestre. Quizá marcado por el legado paterno, al llevar el mismo nombre que el patriarca de los Orozco, Rafael, desde muy joven sintió un apego especial por la música. Su padre, don Rafael, era acordeonista, por lo que el pequeño Rafa siguió sus pasos y se encomendó a sí mismo juntar el dinero para comprarse un acordeón. Se las ingenió para acumular peso a peso y, acompañado por su burro, el ñato, vendió agua fresca y natural del río Maracas, cercano a su hogar. La voz del pequeño Rafael, ofreciendo el producto de sus incursiones al río, destacaba en las calles de Becerril. No sabían que escuchaban una voz que, en el futuro, conquistaría miles y miles de fanáticos. Sin embargo, uno de sus hermanos, también acordeonista, sufrió un accidente yendo a tocar con su banda. Doña Cristina reaccionó de la manera y prohibió a todo el clan Orozco el tocar el acordeón, salvo claro a Rafael padre, que traía unos pesitos al tocar en fiestas en el pueblo. Lejos de la frustración, el ídolo futuro conoció el poder y el talento de su voz. Ante la prohibición de tocar su instrumento, convirtió su propia garganta en el instrumento. Aprendió a cantar rancheras. En el viejo teatro del pueblo pasaban películas y, como podía, se hacía un lugarcito para soñar con esas historias y su música. Era la época del cine de oro mexicano, que ayudó a expandir y dar a conocer al resto de América un poco de la cultura del país, en especial su música ranchera. Así, frente a una pantalla, conoció las voces y actuaciones de los grandes. Pedro Infante, Antonio Aguilar, Javier Solís, Jorge Negrete, Vicente Fernández, entre otros muchos bifurcados de los que hemos hablado en este canal. Un colombiano cantando rancheras mexicanas, además, comenzó a cantar melódico. Su cantante favorito de joven era el argentino Jaco Monti e intentó igualar y superar su voz. Rafael creció y perfeccionó su cantar. Su timbre lo hizo destacar pronto entre los conocidos y por los pasillos del Colegio Nacional de Loperena en Valledupar, donde cursó los estudios secundarios. Y es que en su colegio es donde por primera vez se destacó. Fue en la Semana Cultural, donde se presentó en el concurso de canto y obviamente lo ganó. No se trató de un concurso más. El tiempo terminó demostrando la importancia de dicha contienda musical por el calibre de los jóvenes cantantes que se presentaron. Todos futuros ídolos que marcaron la música colombiana, como Diomedes Díaz, Adalberto Ariño y los hermanos Daza. Una prueba verdaderamente de fuego para Rafael y una verdadera muestra de su talento. De ahí en más, todo fue en ascenso. Fue convocado y cantó para Luciano Póveda y su conjunto en fiestas privadas y por un breve periodo con Julio de la Osa, el rey del vallenato. Sin embargo, lo mejor aún estaba por venir. Era el año 1975 y Rafael comenzó a tocar junto al acordeonista Emilio Oviedo, quien lo llamó a descubrir su talento y grabó su primer sencillo, Cariñito de mi vida, que fue todo un éxito. Rafael la escuchó por primera vez en la Semana Cultural en la voz de Diomedes Díaz, autor de la letra y por muchos años no la olvidó. Rafael y Diomedes entablaron una de las amistades que más repercusión dio al vallenato y con Cariñito de mi vida se abrió el camino del éxito y la gloria para ambos. Luego de grabar su primer sencillo, Rafael acarició las primeras mieles de la fama. Se convirtió en una pequeña celebridad de la región. Pero para un talento como el suyo, las fronteras siempre están en expansión. En una fiesta del colegio conoció a Israel Romero. Conversaron toda la noche sobre música. Israel destacaba como acordeonista. Por cuestiones del destino, luego coincidieron en el cumpleaños de Pocho Zuleta, de los hermanos Zuleta, leyendas del vallenato tradicional. Ese día se forjó una amistad. Nació un verdadero proyecto musical. Con motivo de un homenaje en el año 1975, realizado a Mario Ceballos Araujo, rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Rafael Orozco tomó el micrófono. Israel Romero preparó su acordeón y tocaron juntos por primera vez. El dúo se fue afianzando. Juntos eran dinamita. Juntos eran un cóctel musical muy poderoso. Y otro cumpleaños fue testigo de ese poder y talentos explosivos, de puro ritmo y sabor, cuando tocaron en la fiesta de Lenín Buenos Suárez. Locutor, compositor, divulgador, en fin, un ícono de Barranquilla. Los dos compinches se llamaban Organización Romero Orozco, por ende, oro. Además, se jactaban de que sus canciones valían como el preciado metal dorado. El binomio de oro nació entonces oficialmente en 1976 y todo iba a cambiar en la vida de Rafael Orozco y el vallenato colombiano. Impusieron un lenguaje romántico en el género musical del Caribe. Apostaron a los enamorados y eso se tradujo en un éxito inmediato. Su primer LP fue un suceso arrollador, lo mismo con su segundo trabajo lanzado en 1977. El binomio de oro se convirtió en muy poco tiempo en una marca, no solo por la calidad y el estilo musical, sino por la presencia sobre los escenarios. Ellos fueron el dúo más importante de la historia del vallenato y en el primer conjunto de exportación, en un vallenato comercial cuyo ritmo y armonía trascendió las fronteras. El vallenato del binomio, con los acordes de Isra Romero y la poderosa voz de Rafael, salió de franquilla con exitosas giras y conciertos en toda Colombia. Y en los sucesivos años, se les abrieron las puertas de toda Latinoamérica. Durante los siguientes 16 años, Rafael tocó el cielo con las manos. Su sueño se había convertido en realidad. Disfrutaba de su música y fue recompensado con creces. El binomio ganó 16 discos de oro, 2 discos de platino y 3 veces el Congo de Oro, el premio más importante del Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. Algo así como un mundial de vallenato. Rafael fue el mesío maradona del género. Si de niño aprendió a cantar rancheras gracias a las películas mexicanas, devolvió el favor con varias giras exitosas en México y quien llega a tierras aztecas sabe que tiene un puente hacia los Estados Unidos. El mercado que todos quieren conquistar y vaya que lo logró cuando Rafael Orozco y su binomio de oro se presentó en el mítico Madison Square Garden de Nueva York en el año 1981. Sin embargo, si hubo un país que se sintió como en su casa, ese fue Venezuela. Fue amado en las tierras bolivarianas. Rafael Orozco, a pesar de la fama y el éxito, supo mantener su vida privada bajo siete llaves. Pero todo el mundo sabe que su verdadero amor tuvo nombre y apellido. Era Clara Elena Cabello Sarmiento. Clara llegó a la vida de la familia Orozco cuando su hermano mayor se casó con una hermana de Rafael, quien quedó prendado de la joven Clara. En aquellos años, Clara se fue de Becerril para estudiar en Barranquilla y Rafael la siguió. La flecha de Cupido fue tan poderosa que el 5 de marzo de 1976 se casaron. Un año glorioso para Rafael Orozco, quien unos meses después lanzaría su primer LP con el binomio de oro. Amor, éxito, dinero, no podía pedir más. O sí, para mayor felicidad del artista, pronto llegaron los frutos de ese amor, traducido en tres hijas a las que llamó Kelly Joanna, Wendy Jolani y Lorraine. Abocado a cantar al amor, Rafael era perseguido por mujeres en todas las ciudades y países donde se presentaba. Sin embargo, ante los celos de su mujer mantuvo un perfil bajo, sin dejar que se lo viera con nadie o trascendiera demasiado sobre qué hacía o no hacía durante sus largas giras. No obstante, hacia sus últimos años, en su vida apareció la joven María Verónica Navarro, de 24 años, allá por 1992. Este romance secreto cargaba con muchas suspicacias y rumores, ya que hay quienes vinculaban a la joven con el ganadero y narcotraficante de barranquilla, el nano Fialo Giacome. Los caminos bifurcados del amor están llenos de rumores. ¿Qué es cierto y qué no? Según María Verónica, fue un amor genuino y lo único prohibido no fue ningún narcotraficante dolido, sino que Rafael estaba casado y amaba a su familia con todo su corazón. El año 1992 fue agitado e intenso, como cada año, debido al tremendo éxito del Binomio de Oro. Además, por primera vez Rafael Orozco se animó a componer una canción. La tituló Sólo para ti, que fue el fenómeno musical del momento. Estaba en el mejor momento de su carrera, según los especialistas, y además las giras no cesaban. Es así que luego de 45 días fuera de su casa, dando conciertos en el interior de Colombia y en toda Venezuela, volvió al hogar el 9 de junio para descansar y disfrutar de la familia. Tan solo dos días después, el 11 de junio, permitió que sus hijas hicieran una fiesta por el fin del semestre escolar. La casa de los Orozco se llenó de jóvenes, risas y alegría, como cada escenario donde se presentaba Rafael con el Binomio de Oro. Pasadas las 9 de la noche, tocaron el timbre los músicos Alfonso Ariza de la Hoz y Francisco Javier Corena, ayudantes de la agrupación musical de Diomedes Díaz, su gran amigo. Los dos muchachos hablaron con el confiado Rafael y le pidieron algunos instrumentos prestados y un poco de dinero. La fiesta dentro de la residencia Orozco seguía como si nada, cuando el estertor de un arma de fuego hizo cundir el pánico. Fueron varios disparos, un cargador completo para ser exacto. Clara salió desesperada, pero se encontró con la peor de sus pesadillas. Segundos antes, mientras hablaba con los músicos llegados, un sicario descargó un cargador de 10 balas sobre la humanidad de Rafael Orozco. Nueve balazos dieron en el blanco. El ídolo recibió disparos en la parte trasera de la cabeza, el hueso occipital, la espalda y la región glútea. Murió en el acto. Clara encontró su cuerpo sin vida sobre la acera. La ambulancia llegó a las 10 de la noche, declarando su deceso. Las ceremonias fúnebres fueron dispuestas para el 12 de junio de 1992 en horas de la tarde. La familia eligió la funeraria Jardines del Recuerdo de Barranquilla, pero pronto el lugar fue copado por miles de fanáticos. El ataúd con el cuerpo de Rafael Orozco recorrió toda Barranquilla, con su familia, sus amigos, colegas y sus seguidores y seguidoras que se acumulaban cada vez más. Las mujeres besaban el cuerpo sin vida dentro del cajón. Las lágrimas de hombres y mujeres inundaron las calles de la ciudad. La multitud crecía sin parangón, por lo que el cajón fue cambiado de recinto a medida que se llenaban. Quedó chica la iglesia del Carmen, la catedral y finalmente fue necesario hacer el velorio y misa en el coliseo cubierto Humberto Perea. Se dice que 500.000 personas presenciaron la despedida del ídolo. Incluso, toda Venezuela fue testigo del último adiós a Rafael Orozco, porque el canal Benevisión interrumpió su programación para transmitir en vivo las exequias. En un muy doloroso final, grandes del Vallenato dieron el presente como su compañero inseparable, Israel Romero, Emilio Oviedo, Jorge Oñate, Miguel Morales, Chiche Martínez, Marcos Díaz, Carlos Malo, Gesualdo Bolaños, Rafael Escalona y obviamente Diomedes Díaz, entre muchos otros. Para un músico, nada mejor que ser despedido con música, por lo que sus colegas, todos juntos, tocaron y cantaron los grandes éxitos de Rafael Orozco mientras lo enterraban en la tierra y en el recuerdo imborrable que solamente dejan los ídolos. Y ahora tenemos que preguntarnos ¿Quién podía tener intenciones de matar a Rafael Orozco? La hipótesis más fuerte y razonable de las autoridades a cargo de la investigación apuntaron hacia la relación extramatrimonial que mantenía el ídolo con María Verónica Navarro. Según los investigadores, la joven era deseada por José Reinaldo Pialo Jacome, alias El Nano, reconocido narcotraficante de Barranquilla que, a su vez, respondía al cártel de Medellín del infame Pablo Escobar Gaviria. Dolido porque María Verónica eligió a Rafael por encima de su dinero y poder, Pialo Jacome encargó el asesinato a su escolta de confianza, Sergio González Torres. Y aunque la señorita Navarro declaró que nunca tuvo un romance con Pialo, ya que solo se vieron a razón de amigos un par de ocasiones en noviembre de 1992. Lo cierto es que el arma con la que fue asesinado Rafael fue encontrada en poder del narco Pialo Jacome, precisamente cuando fue asesinado junto a su escolta Sergio González. Y según algunas fuentes, esto ocurrió por orden del mismo Pablo Escobar, en venganza por la muerte del ídolo Rafael Orozco. Sin embargo, el misterio se posó sobre la verdad. Los diferentes implicados en testimonios o bajo sospecha de saber algo, comenzaron misteriosamente a desaparecer. Primero, fue Víctor Herrera Ortega, celador de una construcción vecina a la casa de los Orozco. Él desapareció un día después de testificar. Luego, Alfonso Arisa de la Hoz y Francisco Javier Corena, los ayudantes de Diomedes Díaz, que fueron señalados como cómplices y señuelos para hacer salir a Rafael. Ellos desaparecieron un día después de dar la indagatoria, el 4 de agosto de 1992. Los familiares relataron que unos hombres los sacaron de sus casas y nunca más nadie volvió a verlos. El 18 de noviembre de 1992, fueron asesinados en Medellín Pialo Jacome, el supuesto autor intelectual del asesinato, y su escolta Sergio González Torres, supuestamente el autor material del asesinato. No obstante, no fueron los últimos. Otros declarantes durante el proceso murieron en los meses siguientes, como Orbi Campo Valdeblanques, el periodista y amigo Fabio Póveda y el acordeonista Juancho Royce. Además, el padre y el hermano de María Navarro fueron señalados por la justicia por encubridores. ¿Es que ellos sabían algo? ¿Estaba la mafia colombiana detrás del hecho? Un testigo secreto declaró que Rafael Orozco trabajó para los cárteles de la droga. Según sus palabras, el ídolo del vallenato escondía mercancía y dinero en las maletas de los acordeones. Siguiendo con este testimonio incógnito, Rafael hizo estos viajes por cuatro años y en los últimos meses exigió un 25% del dinero en lugar del 15% que estaba percibiendo hasta ese entonces. Además, el supuesto testigo señaló que en el último viaje a Estados Unidos desaparecieron tres valijas, totalizando 12 millones de dólares. Ante la amenaza, Rafael no dio credibilidad pensando que su fama era su escudo, pero eran años donde los cárteles de la droga no conocían la palabra imposible. La familia Orozco desestimó estos rumores en forma tajante y denunció a los periódicos y medios que divulgaron tales falacias. Pero les pregunto, ¿ustedes qué creen? Más allá de rumores y suspicacias, Rafael Orozco se mantiene vivo a través de su música. Los muertos no tienen la posibilidad de escribir su historia ni defender su memoria, pero cada vallenato que canta al amor lleva la marca indeleble de Rafael Orozco Maestre. Una parte de Colombia salió al mundo, la colorida, la sabrosa, la armónica y la que está llena de ritmo, con las letras y melodías del amor a través del vallenato. Y todo esto gracias a Rafael Orozco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!